Nosotros le apuntamos siempre a lo más alto, vos nos decías que con 7 puntos en la segunda ronda no podíamos, o sea, que íbamos a clasificar y también, nos decían locos, pero era una cosa que manejábamos nosotros al interno realmente, o sea, convencidos, vamos a clasificar, todavía tenemos estos partidos, esto no sé qué. Y mira, un 19-21, o sea, el partido que matamos fue en México, entonces realmente no hay límites, o te los ponen otros, pero no, más que está en tu control, después es el juego, después es el juego y obviamente pasa muchas cosas, pero al menos nosotros vamos con la mentalidad de quedarnos todo el rato allá, o sea, es que es así, todo el rato no, hasta de levantar esa vara y venir con un medallador y todo, o sea, vamos con esa mentalidad y creo que es lo correcto, ¿no? René Montiel Podcast es presentado por MasterKit de Liber Financultura, el programa de libertad financiera para retirarte joven y vivir de ingresos pasivos. Aplica con una llamada gratuita en liberfinancultura.com Hoy estamos en el podcast con un invitado que necesita poca presentación, es de los pocos ticos que han tocado batería con Kurt Dyer, Cerso Borges, bueno, también es de los pocos ticos que va a ir a tres mundiales, May. Primero, May, este, René, muchas gracias, May, por invitarme, debo decirte que sigo tu carrera, May, muy de cerca, también, desde lo de un tico promedio contra Nery y Brené. Guau, May, desde los inicios. Sí, sí, ese fue, me gustó mucho, esa, eh, digamos, todo lo que hiciste ahí y he escuchado tus entrevistas, ya te he escuchado en Radio Hit, May, no, para mí es un placer poder estar aquí con vos, escuché tus entrevistas de podcast anteriores de acá, entonces, con todo gusto, así que tenés un fan aquí también. May, súper fan tuyo también, y ahora que me acuerdo hicimos 50 preguntas para Cerso Borges, está también, eso fue hace varios años, ahí lo ponemos en la descripción para que lo vean y lo escuchen. Ahora que mencionabas lo de Nery y Brené, yo hice ese video porque vi mucha crítica hacia él en ese momento, en 2016, y hacia los atletas en general de Costa Rica, que van a las Olimpiadas y que, hey, cómo es posible que no ganan, o van a pasear y todo esto, ¿verdad? ¿Te parece eso? Como que la gente no ubicamos el esfuerzo que implica a veces ser atleta, o el sacrificio que implica, entendiendo que sí, que hay que poner mucho esfuerzo para llegar a esos niveles. Y estamos entendiendo que el fútbol es el que recibe más apoyo, ¿verdad? De todos esos deportes. Entonces, por ahí uno puede entender la exigencia, pero todos estos muchachos y muchachos que van en representación del país, van casi que o sin nada o con muy poco, ¿verdad? Y con patrocinadores privados o lo que fuera. Entonces, más bien, están haciendo muchísimo, muchísimo. Sé que se puede ver fácil desde una perspectiva, digamos, ajena, pero eso lleva muchas cosas atrás. Y Dave, obviamente, después señalar, creo que es más fácil que investigar. ¿Vos siempre sentiste que el deporte era lo tuyo? Desde niño. Sí, 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 no hubo cuestión. No hubo otra cosa que le tuviera pasión y que resultara que, bueno, podía tener algún, o sea, que fuera bueno en eso, ¿verdad? porque digamos, con la mano soy terrible y toco batería, ¿verdad? Pero digamos, a nivel motora, soy un desastre, soy un inútil. Entonces, Dave, esa parte estaba descartada y después, Dave, siempre me gustó estar activo, estar al aire libre, al aire libre, perdón, y todas esas paradas me fascinaban y el fútbol era, eh, más de videos míos. Chamaco desde siempre. Carajillo, así, sí, pateando. Me iba con mi papá, los entrenamientos, cuando él era asistente y me, me, o sea, me fascinaba todo el ambiente del camerino, de estar ahí con los utileros, eh, los más, digamos, limpiando tacos, bolas y yo ahí sentado con ellos, estar ahí metido en ese mundo, dime, me encanta, me encanta. Claro, la cultura deportiva, la cultura del deporte, del fútbol en general. Del fútbol, porque fue lo que más, eh, vi, ¿verdad? Eh, a mi papá lo marcó mucho el baloncesto. Sí. Eh, pero a mí, en ese caso, hice solo fútbol, entonces, con seis años, cinco años, iba allá, cuando el primer equipo de mi papá, de mi papá fue Belén, inclusive cuando era asistente de Zapriza, eh, y ya, o sea, me ponía ahí, este, de hecho, iba con los, con los compas míos, y en el carro de la lavandería, dando paseos en el camerino, eh, y jugábamos, me jengueábamos con los maes, los maes nos daban bola, o sea, era muy tuanis, era muy tuanis. Vos tenías dos años cuando fue el mundial de Italia 90, que fue icónico para Costa Rica, creo que histórico por ser el primero, y por lo que se logró en ese mundial que nadie esperaba, siento que muchas veces pasa eso, mientras menos esperábamos de Costa Rica, más Costa Rica saca la casta, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, es el cabezado, sí. Guima, y después, va, me for, me for, me for, y yo, madre, fue Guima el toque anterior a ese gol, ajá, ajá. Y pensé, guay, ¿cuándo fue que Celso vio esto? ¿En VHS o en la tele? obvio, claro, VHS fue, este, y yo creo que fue en Tata que me lo enseñó, eh, verdad, yo, ver partidos, eh, ya uno los ve ya más avanzados, digamos, ya completos, todo el partido, todo, pero no solamente lo que veía era, los goles, las atajadas de Gabriela, y los goles, verdad, de la selección, yo diría que es el momento para el fútbol de Costa Rica más importante de la historia, porque ahí cambió de lo amateur a lo profesional, es cierto, entonces, este, tenemos que estar todos inmensamente agradecidos con esa generación de jugadores, wow, eh, por lo que hicieron, porque fueron también una preparación, para la época, vos viste la película, la película de Miguel Gómez, en 90, y tal en 90, y todo eso de relatos, entonces es bastante apegada a la realidad, y además chivísima, verdad, porque, nada, o sea, nada, verdad, versus las otras potencias que, que había todo, claro, y estos más fueron allá, y hicieron lo que hicieron con, con el mundo que conocían, ahora yo creo que, y como sabemos más, claro, de todo, eh, podemos tener una idea, pero ellos no sabían de nada de eso, solo para dar contexto, eran, tenían todos sus trabajos y profesiones, y además jugaban fútbol, era así, verdad, todos tenían como una, toda la policía, ajá, exactamente, sí, 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 todos tenían, de sus otras maneras de ganar dinero, porque no podía ser, no era posible vivir de, de fútbol o ser profesional, de hecho, mi mamá me cuenta que, que cuando ella llega, eh, con mi papá, digamos, de novio, o cuando se fue a casar, de casarse con un futbolista, era como, sí, sí, qué embarcada, estás pegando, estás pegando, porque socialmente, tampoco era una cuestión, como que muy, bueno, y qué más hace, verdad, como esa pregunta que hoy día, los músicos, claro, solo músicos, sí, exactamente, entonces, eso era, eso pasaba con el fútbol también, sí, tremendo, madre, para vos te inspira ver eso, o algo más te inspira, porque digamos, vos sos de una generación que logró, una gran hazaña también, en Brasil 2014, yo hablaba con un compañero, y decíamos, madre, cuando se oye la palabra 2014, nosotros nos, nos remonta, a Brasil, para nosotros 2014, Brasil, es como automático, las emociones que eso le causó al país completo, creo que fue, una experiencia compartida, tan increíble, o sea, ahí no había diferencia de nada, nada más, todos estamos felices y celebrando, ¿hubo algún momento que te inspirara antes de eso, para decir, mira, Costa Rica puede lograr grandes cosas, aunque se diga que no, en tu carrera? Sí, 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 o sea, yo creo que, que el fútbol es tan, digamos, competitivo, que es que realmente, cualquier país, tiene una oportunidad de hacer algo, ¿verdad? Claro. Todos con sus maneras diferentes, de interpretar el juego, Costa Rica interpretando el juego a su manera, ha podido avanzar, avanzar en el área, que es algo, que es algo muy importante, entonces, este, antes del mundial de Brasil, concretamente, tuvimos charlas con, con miembros anteriores de la selección del 2002, creo que fue, y esa generación es el recuerdo que yo tengo más vivo de una selección, ¿verdad? El Aztecaso. El Aztecaso, la selección del Aztecaso, que es como ya, como que ya comienzo a entender el fútbol, digo yo, más, pues más, juegan, increíble, ¿verdad? Una selección que jugaba muy bien al fútbol, y llegaron y hablaron con nosotros, y, y hablándonos de lo que es un mundial, y de toda la experiencia, y entonces, eso realmente, yo admiro, a Chope, a La Bala, ¿verdad? Toda la gente que pudo salir y hizo carrera afuera, y que nos decían, no, hay más mundo que, ¿verdad? Se van a ir a encontrar con otra cosa, entonces, eh, en mí fue como, yo quiero, yo quiero ver que es esa vara, o sea, quiero ver que es, ya con la liberatoria, como que todo el país se está viniendo, después de lo de la nieve, ¿verdad? Claro, un momento cumbre también. Cumbre, ¿verdad? Y digo, yo no, yo necesito vivir esa, esa locura, y ya hablando con mi papá, que lo de Italia 90, también. Es que hablar de transformar, de transformar el deporte, a algo profesional, ya es un evento muy grande, ¿verdad? Sí, claro. Muy, muy grande, o sea, Day Brasil fue como una, más, un sueño, porque no, fue una, una, es una realidad que, que tenemos que aceptar todos, y que yo creo que, que, que fuimos capaces eso, de, de, de unir a, a todo un país, y no solo nacionales, ¿de? Y todos los extranjeros que estaban acá de paso también, se mandaron a la hispanidad, y todo, ¿verdad? Entonces, recuerdo, igual Centroamérica unida, apoyando a Costa Rica, ¿verdad? En ese momento, me van a decir, y además, el famoso tema de la Cenicienta, o el equipo que nadie espera nada, y da una sorpresa, entonces, también, la atención del mundo se vuelca, mucho, positivamente al país, ¿verdad? Eso, eso es rajado. Recuerdo ver el documental del Astecaso, donde se, dicen que fue una de las hazañas, también importantes, porque desde Italia 90, no pasaba algo así, no habíamos vuelto al Mundial, desde Italia 90, y alguien decía, es que ahí, en ese equipo, creo que era Rolando Araya, es Rolando Araya, oíme, Rolando Fonseca, me va a matar el hombre, Rolando Fonseca decía, como que en ese equipo, habían 11 capitales, como que había mucho liderazgo, entonces, wow, es rajado, y me cayó esa peseta, como, había gente joven viendo eso, y dijeron, madre, nosotros podemos ir a lograr, grandes cosas en el fútbol, y en el deporte, y en la vida, eventualmente, y tal cual, y nosotros, cuando no clasificamos, en el 2010, la pregunta era, bueno, ahora quién, quién va a liderar esto, porque todos los otros referentes, ya se fueron, entonces, fue algo con lo que tuvimos que lidiar, y retomando esas palabras, digamos, de que habían 11 líderes, creo que todos aprendimos, a liderar a nuestra propia manera, o sea, no todos, si vos ves la selección, digamos, ahora nadie se maja, los talones entre sí, y simplemente todos entienden, que somos personalidades diferentes, claro, y todo va encajando, entonces, esa manera de liderar, digamos, en que, tal vez mi punto fuerte es este, pero el de él es este, y el de él es este, todo va como hacia la misma, digamos, es un río, que en verdad, que va bien encauzado, entonces, es una fuerza muy buena, no hay, y en esa parte, digamos, sí tengo que decir que, Brian fue esencial, para, para poder encauzar, todas las piezas del rompecabezas, y que todo, todo se fuera alineando, tú, muy inteligente de su parte, de sacar lo mejor de cada uno, para, para hacer eso. Creo que es eso, a veces, se nos acusa a los ticos, y a los latinos en general, no, de mucho individualismo, que tal vez, nos cuesta trabajar en equipo, y creo que, esa selección, y las anteriores que han hecho también, grandes desempeños, es eso, darse cuenta que, podemos potenciar las diferencias, no se trata de que solo yo, sino que, puede dejar que este man haga lo suyo, yo hago lo mío, y entre todos vamos creciendo, y haciendo algo importante, ¿crees que Costa Rica, necesita retos? Por ejemplo, Italia 90, era un reto, era el primer mundial, eran selecciones, pues, considerablemente más experimentadas, ni hablar de Brasil, Suecia, y, y, Escocia. Ajá. Después, 2014, también, ya ni hablar, el grupo de la muerte, tres campeones del mundo, y ahí es cuando siento yo, que más saca fecho Costa Rica, como, madre, no jodas, nosotros podemos, ¿crees que eso, como psicológicamente, o algo, nos hace movernos, o los hace a ustedes, como jugadores, en ese momento? Sí, yo creo que, por una cuestión cultural, creo que nosotros, cuando la situación se pone más tensa, es cuando, sacamos lo mejor de nosotros mismos, no, no debería ser así, no debería ser así, deberíamos de ser siempre, de verdad, bastante, constantes, en ese rendimiento, pero el mundo del deporte, el mundo de la competencia, es de constantes metas, y constantes retos, entonces, siempre, creo que hasta los andamos buscando, ¿verdad? Clasificamos a uno, clasificamos a dos, decían, nunca se ha clasificado tres, y, ala, clasificar por tres, yo creo que la próxima generación, de jugadores que vienen, también, quieren ir por un cuarto, o sea, se está como, manifestando eso, el que no se pone objetivos, en el deporte, verdad, entonces, no puede competir, ese reto es necesario, para poder seguir, y seguir, y seguir, y uno siempre encuentra algo, siempre vas a encontrar algo, o sea, si vas a buscar, digamos, todos estos equipazos, que hay en Europa, y eso, todos ellos, de verdad, ya no hablan de tres puntos, hablan de, no, temporada imbatida, temporada sin que perdamos, temporada de hacer 100 goles, temporada, entonces, y vos los ves, digamos, en los documentales, que hay ahí, y siempre hay como, no, ahora quiero, qué sé yo, hacer dos goles en un partido, ahora tres, ahora que dar más asistencias, vas a encontrar un montón de cosas, el bicho es un ejemplo de eso, de un reto absoluto, consigo mismo, todo el tiempo, absoluto, qué, qué futbolistas, y qué deportistas, te inspiran, en tu carrera, te han inspirado, de, inspirarme, mira, yo, mi ídolo de toda la vida, y al que más me gustó jugar, que era Zidane, este, me encantaba verlo jugar, disfrutaba, del juego, al verlo jugar, nunca fui de un equipo, ¿verdad? de Europa, o sea, tuve equipos que me gustaron más, y eso, pero, casi siempre fui fan de jugadores, entonces, este, yo diría que el que más me, me inspiró, después de, de mi papá, por supuesto, que es la figura, emblemática mía, en el deporte, ¿verdad? Claro. Diría que, que, que Zidane, a pesar de, de las limitaciones que había, de verlo jugar, y eso, porque, obviamente, no es como ahora. Sí, que está tan disponible. Que está tan disponible. Entonces, este, creo que era lo que más me gustaba, aparte, el volante completo, hacía goles, daba asistencias, buena técnica, cabeceaba bien, era un jugador muy, muy limpio, muy integral, nunca lo veías, a no ser del último partido. El último cabezazo, ¿verdad? Todo mi argumento se vino abajo, pero, pero era eso, como yo trataba de ir, uno carajillo trataba de emular eso. Claro, buenísimo. Y otros deportes, ¿se hizo otros deportes también? ¿Te gustan otros deportes? Sí, me gusta mucho el tenis, este, y ahora que, que hablas de eso, soy, me gusta ver a, o me gustaba ver a Roger, eh, jugar, sin embargo, desde que me leí el libro de Nadal, eh, me volqué completamente con Rafa, de este fan. Y soy, me ganó, o sea, me lo defiendo a capa y espada, donde haga falta. Ok, eso no lo he leído, lo recomendarías entonces. Pero me cambió la vida. ¿De fijo? Sí, sí, me cambió la vida. Qué chica, Oscar. Absolutamente, tipo con una mentalidad, de así, de mundial, ¿verdad? De top mundial. Qué bueno, ¿sos muy lector? Me gusta, me gusta la lectura. Siempre un librito por ahí, siempre presente, como en tu vida. Sí, sí, siempre, siempre lo ando ahí, este, con cosas, eh, soy con cosas ahora de, bueno, modestia aparte, estoy tratando de sacar un máster en, en gerencia deportiva, ok, del instituto Johan Cruyff, que es el que terminó Keylor, de hecho, ¿verdad? Yo, yo terminé los dos posgrados, pero ahora, que voy por el máster, entonces, la lectura, eh, de entretenimiento, ha bajado, ha bajado más, sí, claro. me gustaron siempre mucho las novelas policíacas, eh, de hecho, me encantaba Sherlock Holmes, era mi favorito, eh, pero luego me gustó más ya Agatha Christie, Hércules Porrón, entonces, esas eran mis favoritas, y las autobiografías. Uh-huh. Eh, entonces, estás estudiando gerencia deportiva, siempre te ves en cosas de fútbol a futuro, a pesar de, ya no jugar, digamos, en el futuro. Sí, 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 en temas de fútbol, en el deporte involucrado. Sin duda, no es que no hay nada más que, y como ahora uno puede, hay tantas herramientas para hacerlo, ¿verdad? O sea, ya no es ser solo entrenador, era como el paso típico. Antes era como, exacto, jugador, entrenador, y se acabó. O asistente, tal vez. O así, empezabas de asistente, y luego entrenador, que también me encantaría, ¿verdad? Pero creo que hay muchas más ramas, por las cuales uno puede prepararse, ahora. Y televisión, ¿Te da chance de ver algo? Bueno, ahora que estás en maestría, tal vez no tanto, pero... Sí, por las noches. ¿Alguna que otra seriecita, por ahí? Sí, ¿Has visto Ted Lasso? Má, empecé a verla, digamos, empecé a verla, y este má, me da mucha risa. A mí también, yo le hago más que todo por él, me encanta el personaje. Sí, y me parece el típico, ¿verdad? De Imae Gringo, que era soccer. Sí, exacto. A mí, series de fútbol, y este, me gusta ver los documentales de equipos, pero luego sí me gusta varas que no tengan nada que ver. Nada que ver, sí, pasas en eso todo el tiempo. Sí, FIFA, güey, dejé de jugarlo, primero porque me peleaba con un amigo, y yo le dije, una vez nos peleamos, y nos madriamos a tal punto que fue personal, y le digo, vea, madre, esto ya va a empezar a afectar nuestra amistad, entonces mejor. no más FIFA, no más FIFA, entonces ya no juego, juego FIFA, estoy con unos compas, y los más juegan, pero mira, es que no me gusta, es demasiado real, demasiado real, ya, ahora tengo que darle fuerza al madre, para que le haga el pata, antes uno arrebataba a media cancha, con Roberto Carlos, pero ese gol, claro. Ahora no, ahora tienes que tener técnica, y pasar horas así. Y decir el madre, porque el madre no pensó, nada, sí, sí, entonces, ¿ves alguna vara, alguna serie que te esté gustando, una cosa así? Sí, sí, claro, y soy fan de Game of Thrones, y House of Dragons, ahora que la terminamos, todas esas varas, me gustan, sí, sí, veo muchas series, muchas series, muchas películas, Yo, tal vez como no soy deportista, me gusta mucho ver películas, donde el deporte es un tema, por ejemplo, Moneyball, que es con Brad Pitt. Me encanta esa película. Ese tipo de pelis, yo soy fan, me encanta ver la historia detrás del esfuerzo deportivo, y del ingenio, y todas esas varas humanas que pasan, porque al final de cuentas, el deporte es, es la humanidad, ¿verdad? Tratando de superarse a sí misma todo el tiempo. Tal cual, es una gran referencia para eso, sí, sí. Entonces, ese tipo de pelis deportivas, sí, me cuadra un montón, y bueno, lo que acabas de mencionar, documentales, había salido uno de, de Ayrton Senna, este, en Netflix, también chivísimo, ajá, ajá, y barras así que han salido, documentales son, también, o sea, como que te envuelven en esa lucha humana, es un chuzo. Man, Moneyball a mí, comparto la situación tuya, la he visto 30 mil veces, porque me encanta, me encanta, hay otra de Kevin Costner, que se llama, Build of Dreams, no, esa yo sé que es un clásico, pero se llama, ay, Draft Day, ajá, esas también me gustan mucho, bueno, y luego, verdad, lo de Michael Jordan, fue espectacular, The Last Dance, The Last Dance, madre, esperando, fue pura pandemia, yo en Turquía, esperando las semanas, que pasaran los episodios, porque, esas me gustan también, que bien hacían esa serie, porque cada episodio, te dejaba como, como si fuera una serie de ficción, pero es que es la realidad, es la realidad, impresionante, y te llevaba el tiempo, verdad, porque yo me acuerdo, los Supersonics, y me acuerdo del Utah Jazz, y los Trailblazers, o sea, de todas las horas, me gustaban, equipazos en los noventas, jugadores increíbles, increíbles, o sea, Clay Drexler, Karl Malone, Gary Payton, Gary Payton, Reggie Miller, todos estos mages, pudieran haber sido campeones, y Jordan no lo permitió, y no lo permitió, sí, increíble, y es una personalidad, es un liderazgo, no es que no me gusta, sino que, no lo entiendo, verdad, pero era la manera del mage, de ser líder, verdad, entonces, me gustó por eso, porque mira, no me relaciono, verdad, con eso, pero sí, de chivísima, y vos sabes que Jordan, nunca tuvo escándalos, de ningún tipo, su único escándalo, era el juego, las apuestas, porque su necesidad, de ganar, lo llevaba a decir, vamos a jugar apuestas, a ver, tengo que ganar las apuestas también, entonces, es muy curioso, ese nivel, verdad, que podrías resultarle a alguien, hasta tóxico, sí, y a veces, en un equipo, tener a alguien así, hay que, hay que saberlo lidiar también, verdad, porque no, los maes de los Bulls, digamos, sabían que él era así, pero hay otros equipos, que capaz que hay otro, digamos, de esos, y a veces, eso puede chocar, o si no hay dos, hay tres, y ya ahí se complica, creo que la clave también, tiene que ver mucho con Phil Jackson, que es el entrenador, exactamente, hay un libro que se llama, Eleven Rings, se lo regalé a mi papá, y se lo regalé a mi mejor amigo, Diego Delfino, a los dos, se lo regalé, y no me lo he leído yo, nada más me leí de qué trata, y se lo regalé a ellos dos, y me han dicho maravillas, de cómo él usa, digamos, su filosofía del estoicismo, para impregnarla, en los jugadores, verdad, y no es cualquiera, que gana, cinco títulos con los Bulls, seis con los Lakers, es el único en la historia, del deporte profesional, y ganar, que es, es lo más difícil, verdad, o sea, después, hay que encontrar razones, la gente no gana por casualidad, entonces, toda esa mística, que tiene él, algo hace, algo hace, que los equipos del MAE, funcionan, total, ¿cómo es la vida, o cómo es el día, de un deportista profesional, es muy similar, todos los días, como para mantener el nivel, hay cambios, con las temporadas, ¿cómo funciona? A medida que, creo que vas envejeciendo, queda el otro, pero, a medida que vas, teniendo más experiencia, es una manera educada, eso se llama juventud acumulada, exactamente, vas priorizando el rendimiento, por sobre cualquier otra cosa, entonces, si uno puede entender, que los hábitos de uno, desde muy joven, lo pueden ayudar, a prolongar su carrera, todavía mucho, más ahora es como ahorrar plata, ¿qué le estoy metiendo al banco, digamos, del fútbol, para que me dé intereses, a largo plazo, entonces, MAE, mi vida, se envuelve completamente, en el fútbol, en mi descanso, y en mi alimentación, a partir de ahí, mi esposa, ha sido muy comprensiva, para poder entender eso, entonces, yo me levanto, 5 y 50 a la mañana, me voy para allá, desayunamos, entrenamos, almorzamos, llego a mi casa, y lo primero que hago, es dormir, o sea, dormir, hago una siesta, para no sé qué, y después de ahí, arranca mi vida, entonces, después de ahí, ya puede ser cualquier cosa, ok, tampoco me voy a ir de paseo, al chiripo, pero, digamos, hago algo con mi esposa, nos vamos a hacer alguna cosa, que haya que hacer, o a veces, nos quedamos viendo series, o lo que fuera, tu vida familiar, social es en la tarde, entonces, mi vida familiar, comienza como por ahí, de las, unas, no, como a las tres y media, por ahí, sí, sí, porque después, después de haber descansado, y ya arranco, desde la mañana, entonces vos estás, 5 y 50, te vas para, para el car, 5 y 50 me levanto, y ya, y ahí ya me voy para, para el car, pesas, drills, este, ahora hay una, desde que llegué a España, me enseñaron mucho, sobre el trabajo preventivo, el trabajo preventivo, es lo que haces, antes del entrenamiento, tiene que ver con movilidad, con estiramientos, este, poco de, de fortalecimiento, entonces, eso, después del desayuno, media hora, entrenadas, trabajo de gimnasio, terapias, recuperación, digamos, agua fría, lo que fuera, que haya, trioterapia, trioterapia, almorzar, y para la choza, a dormir un rato, y, y ya luego, y ya arranco. Y el tema mental, cómo se, cómo se trabaja en un jugador profesional, May, May, verás que, que es muy importante, este, algunos tienen psicólogos, otros tienen coaches, otros, todo el mundo hace lo que, lo que le sirva, a mí, lo que es la meditación, y esas cosas, sí, me ha ayudado bastante, desearía hacerlo más seguido, no lo hago tan seguido, como debería, desearía hacerlo más seguido, pero sí, sí, sí es importante, May, este, esa otra parte, y a mí me ha servido mucho, no es la misma receta, verdad, para todos, lo que te sirve a vos, puede ser que no me sirva a mí, pero a mí sí me sirve, más despejarme un poco, o sea, ya hace rato la tarde, ya, no quiero ni, verdad, ni pensar, en solo si hay partidos de Champions, y ahora, ahí sí, pero ya, después de eso, la otra cosa, y mañana, volvemos a empezar, y lo mismo, y después es de ir, cenar, y dormir, y básicamente, esa es la vida, cuando hay el famoso game day, día de partido, hay algún tipo de ritual, hay algún tipo de protocolo que seguís, más, lo tenía antes, pero, ya no, ya me pongo la misma canción, nada más, antes de llegar, ahí lo vi en TikTok, en el TikTok de la liga, que escucha, tú, este podcast está llegando a vos, gracias a Master Kit, de Liber Financultura, el programa de libertad financiera, para retirarte joven, y vivir de ingresos pasivos, aplicada a Master Kit, con una llamada gratuita, en liberfinancultura.com, continuamos, ya si estás en una temporada, digamos, con un equipo, que son muchos partidos, pero llegas a un mundial, y son tres partidos, y hay algo diferente ahí, hay más presión, me imagino, por el tema de que, tenemos que jugar, ese es el partido, o lo manejas igual, ¿cómo lo ves? Hay más adrenalina, más adrenalina, claro, el contexto es diferente, es completamente diferente, pero es raro, porque lo que cambia es el contexto, sin embargo, el juego es el mismo, no vamos a ir allá, a jugar voleibol, es algo que todos, realmente sabemos hacer, y que hemos hecho desde pequeños, entonces, lo que cambia la presión, es el contexto, pero no el juego, el juego sigue siendo igual, creo que, obviamente, con mejores jugadores al frente, pero como todos, no hay nadie tampoco, invencible, han hecho la tarea también, han estudiado el otro equipo, y toda la cosa, ya hemos visto videos, quienes se lesionan, quienes no sé, ya Dave, obvio, tenemos que estar en todo, está súper estudiado, sí, Dave, nuestro deber, un poco también, se usa mucho la frase, en el fútbol, lo importante es lo que hagamos nosotros, lo que hagan ellos, pero, sí, yo creo que hay que saber, un poco, un poco, contra quién, contra quién juega uno, porque, diez ventajas, al final, ¿sentís el cariño de la gente, May? Sí, mucho, sí, sí, es una de las cosas, más lindas del fútbol, es hacer a otra gente feliz, entonces, este, y recibir eso, de vuelta, ¿verdad? con gente, de que uno no conoce, y que, y que le da unas buenas palabras a uno, eso es muy gratificante, eso se ve sin duda, dos de los pocos jugadores, que han pasado de un equipo icónico, a otro equipo icónico, artagónicos, sí, recuerdo a Rolando, sí, con seca, también lo hizo, y algunos otros, que estuvieron en Zapriza, vos empezaste en Zapriza, sí, yo soy zapricista, ok, por mi abuelo, en realidad yo no soy envenenado, ajá, disfruto el fútbol, me río un poco, mi papá, es de esas personas, él no es zapricista, él es cartago, es como celebró, este campeonato anterior, sí, pero es de las personas, que está jugando, jicarago a Lupe, y el tele está puesto, ok, el más de fútbol nacional es fan, el más de la primera división, el más pone cualquier partido, mi abuelo era, envenenado de Zapriza, ajá, y sus hijos, eran muchos de ellos liguistas, para llevarles la contraria, yo por influencia de él, me dice Zapriza, pero no soy envenenado, ni mucho menos, entonces yo digo, más, es el sol en la liga, todo bien, pero yo me imagino, que habrá gente, que se cabría un pichazo, así, sí, sí, y esa decisión, para vos, representó algún tipo, de incomodidad, en ese momento, obviamente, siempre, di ese cambio, verdad, obviamente, que claro, uno, en el momento, tiene que evaluar, ciertas cosas, pero te lo digo así, René, sin ningún tipo de, ahora estoy ahí, y estoy encantado de la vida, estoy disfrutando del fútbol, de mis compañeros, del lugar donde trabajo, de la gente, de la directiva, de la misma afición, sin ningún tipo de problema, yo soy muy, digamos, o yo voy al 100, o no voy, entonces, si estás esa fútbol, darlo todo, entonces, en mi vida profesional, soy así, entonces, este, creo que también eso, eso es lo bonito, que, como que ha habido ese reconocimiento, de que, di, ok, en verdad, has tenido toda tu infancia, creciendo, claro, en el otro lado, y aquí ellos están acogidos, igual, con cariño, como si fuera, uno más, un mosco más, sí, sí, entonces, de mí, de ver como profesionales, yo tengo que verles a estos maes, verdad, con rendimiento, porque eso es lo que quieren al final, verdad, verte rendir, y bueno, por dicha, hasta ahora, ha sido bien, pero desde que llegué, o sea, desde que llegué, nunca hubo, ni un rum rum, nada, en el estadio, nada, nada, y eso, por eso estoy muy agradecido, sí, sí, que tú, yo tengo la filosofía de otro amigo, que es el que usted decía ahora, que decimos, 2014, Brasil, el mae es super futbolero, y el mae me dice, sí, en tal partido salimos con el mae, se sabe las alineaciones, de los partidos de la celda, o sea, el mae, sí, de fiebre, Toño, un saludo a Toño, y el mae, me dice, mae, él es liguista, a mí lo que me importa es, que la celda esté bien, si hay chamacos de esa prisa, bien buenos, no importa, todo bien, porque van a estar en la celda, me dice el mae, y yo dije, esa es mi filosofía, si la liga tiene gente top, esa gente va a llegar a la celda, a mí lo que me importa es el país, y claro, soy superista, como te digo, por tradición, no tan envenenado como alguna gente, pero, pero mae, la celda para mí es pasión full, 100%, te entiendo completamente, porque para mí también lo es, es, definitivamente la selección es algo diferente, le toca a otra fibra, que ya es a nivel país, total, concuerdo con Toño en el sentido de que el progreso del fútbol en el país radica en el progreso de la selección, claro, y ahí esa es nuestra mejor arma para poder vendernos, para poder atraer gente hacia acá, y para poder nosotros también complementarnos con lo que sea, con estudios o con gente con sus experiencias, lo que fuera, pero si la selección es la herramienta por la cual el fútbol, el fútbol progresa. Total, y en esta última clasificación, esa famosa frase de hasta el último minuto, que me pareció brillante, de verdad es que movió al país completo, a decir, mae, vamos a apoyar esta vara, y ustedes dieron todo, le dieron vuelta a los marcadores hasta que se logró, ¿cómo te sentís yendo a tu tercer mundial? ¿y cómo te sentís en este contexto, digamos, de que es un lugar tan diferente, Qatar, todo es una misma ciudad, todo es tan distinto ahora? Todo es muy distinto, todo es muy distinto, habrá que ver, ¿verdad? Cuando estuvimos en el repechaje, obviamente, estadios, teclas locuras, o sea, ¿cómo es posible que en un estadio donde no hay techo, haces 50 grados afuera, y vos en el estadio estás a 18, pero es abierto, ¿verdad? Bueno, les tomas 5 horas, enfriar el estadio y todo, y no sé qué, además, unas maravillas tecnológicas, ¿verdad? Entonces, por esa parte, creo que va a ser interesante, y entonces, me siento, sinceramente, me siento muy bien, o sea, me siento disfrutando de cada momento muchísimo, creo que desde que cumplí 30, la realidad como que le pega a uno y le dice, mae, o sea, ya hay más atrás de lo que hay por delante, pero creo que he disfrutado de todos los procesos del fútbol, ¿verdad? Cuando empecé, cuando estaba una edad más, digamos, madura, ahora que ya acumulo bastantes partidos y kilómetros, y he disfrutado cada etapa, no he querido saltarme etapas, no he querido ganarle, madre de puta, si tuviera 5 años menos, no, nada, acepto mi realidad, a mí me dicen que me digan viejo, que me digan eso, madre, realmente lo tomo como un cumplido, claro, así es vos, sí, claro, bien, ha sido bastante, ¿verdad? y bueno, y me queda todavía, entonces, por dicha, las lesiones me han respetado bastante y bien, entonces, yo diría que eso, que he disfrutado mucho del proceso, sí. Sí, lo que sea sobre trabajo preventivo, te mantiene mucho más activo al futuro, ¿verdad? Totalmente, maes, eso es importantísimo. Buenísimo, yo, este, este va a ser mi primer mundial, nunca he ido a un mundial, y esta vez voy a ir con un proyecto que va por tierra, que se llama Subite al Chunchi, y es muy raro, yo siento como, wow, mi primer mundial, primera vez que voy a ir a un mundial, nunca he ido, pero también es un mundial muy raro, porque todo está en la misma ciudad, todos los ocho estadios están ahí como a media hora de una de otro, es como otra experiencia, el contexto también sociocultural, ¿verdad? Hay como que restricciones, que esto y que lo otro, que la mujer no puede tal cosa, que no se puede andar camisa manga corta, o sea, un montón de cosas que yo me dice, mae, va a ser un fenómeno esta hora, va a ser un experimento muy socialmente extraño. Interesante, creo que también para vos, si no has, yo sé que has viajado mucho, pero viajar a un mundial, claro, es una mezcla de culturas, y es un intercambio ahí de, verdad, de sociedades, todo al mismo tiempo, vas a encatar, ¿verdad? Sí, claro. Entonces vas a tener la oportunidad, yo creo que, de ver primero de cómo comparte todo el mundo una misma pasión, ¿verdad? Que es una cuestión masiva, y después cómo cada uno interpreta, que también tienes el chance, la vida a su manera, ¿verdad? También es súper importante para uno, para el bagaje cultural de uno, es ver cómo interpreta a otra gente la vida, ¿verdad? Que vos no tenés realmente... La verdad. La verdad, la absoluta. Entonces eso es... Eso va a ser chido. Sí, sí, sí. ¿Tienes algún partido, digamos, que tengas así como más en el corazón? ¿Algún partido que se llama, este partido lo llevo acá? Sí, y yo inevitablemente el de Grecia lo tengo completamente, o sea, es que, yo igualmente, a veces vacilo con Brian, porque me acuerdo casi de todos los detalles de los partidos que yo juego, ¿verdad? Hasta detalles ridículos, ¿verdad? Pero me acuerdo. Y el de Grecia fue una vara... No sé, no sé ni cómo explicarlo. Vos ves las caras de todos nosotros cuando saltamos a celebrar. Sí. Más, desfiguradas. O sea, desfiguradas. No eran ya sonrisas, era una vara como un éxtasis, una emoción que nunca habíamos experimentado. Claro. No sé ni Michael, más no sé Michael cómo hizo para patear ese penal, o sea, sinceramente no sé, porque yo estaba temblando, güey, y, no, no, madre, mucho coraje, mucha valentía hay que tener ahí para ponerse ahí. Madre, lo que se alargó ese partido, el gol así como al final de los 90 casi que extendió, empató el partido y lo extendió a 90 minutos, los penales, o sea, fue, fue una cosa tremenda. Expulsaron a Duarte. Expulsaron a Duarte, sí. Cuando vas a patear un penal, el mae, que hay algo en tu cabeza o nada más es una vara automática, como decir, aquí voy yo a hacer lo mío. Es que si pensas. No se piensa nada. No, es más, los penales que he fallado ha sido porque sobrepensado las cosas. Los que me ha ido mejor ha sido como que, mae, modo aquí, ¿verdad? Modo automático, este, de lo que hemos venido practicando y no me pongo a inventar nada. Si al final fallo porque el portero fue al lado que había escogido yo anteriormente y me la tapa bien y eso, es parte del juego, ¿verdad? O sea, ya, creo que ya lo dejé de ver una cuestión tan de héroe y villano, ¿verdad? Ya es, ¿cómo puedo ejecutar yo en ese momento? Y de ahí, mae, es muy difícil, mae. O sea, es muy difícil, este, uno todavía se para ahí, obviamente, mae, no es de hierro uno. Sí, claro. Verdad, tiene mucho nervio ahí, pero se trata de eso, de cómo controlar al momento para poder patear, para poder patear y patear el lugar donde lo tenías pensado. Rojado, mae, este, tengo un compa, Jupebola, que es como subite el Chinchero de los Mundiales. El mae ha ido desde el 98 por cuenta propia a todos los Mundiales, desde esos siete Mundiales al hilo. Y entonces él siempre dice, no, la meta es llegar a ser campeones, dice él, la meta. Y la gente le dice, ¿qué pasa, mae? Está loco, ¿cómo Costa Rica? Entonces, ¿a qué vamos? Dice el mae, yo, mae, qué buena actitud, o sea, hay que aspirar a decir, mae, vamos a dar todo ahí, ¿verdad? Y en el camino pasan cosas, ¿verdad? O sea, por eso se trata de un deporte tan competitivo y tiene tanta historia, pero, mae, yo creo que la actitud es esa, mae, es como decir, mae, vamos para allá. Decía, es que yo bloqueo todo el mes por si vamos a la final, dicen el mae. Y la gente se ríe. Sí. Pero yo digo, mae, estaba vacilón reírse, pero también está chiva de decir, mae, hay que ir con esa actitud. Al menos, si vas con esa actitud, ya vas ganando. O sea, ya al menos, Dima, nosotros le apuntamos siempre a lo más alto. Vos nos decías que con siete puntos en la segunda ronda no podíamos, o sea, que íbamos a clasificar y también nos decían locos. Pero es una cosa que manejábamos nosotros al interno realmente, o sea, convencidos, vamos a clasificar, todavía tenemos esos partidos, esto no sé qué. Dime, mira, un 19-21. O sea, el partido que patamos fue en México. Claro. Entonces, realmente no hay límites. Los límites, o te los ponen otros, pero no, más que está en tu control. Después, es el juego. Después es el juego y obviamente. Circunstancias. Pasa muchas cosas, pero al menos nosotros vamos con la mentalidad, mae, de quedarnos todo el rato. Allá. O sea, es que es así. Todo el rato no, hasta de levantar esa vara y venir con un medallador y todo. O sea, vamos con esa mentalidad y creo que es lo correcto. Me encanta. Viejo, hagamos un jueguito de asociación de palabras. Yo le tiro a usted una frase y usted me responde lo primero que se le ocurre, mae. Ajá, una palabra. Puede ser palabra, nombre. Generalmente son como nombres. Aquí le tengo varios nombres. Ok, ok. Este es fácil, vea. Usted me responde lo primero que le venga a la cabeza. Sí. Alexander Guimaraes. Ídolo. Neymar Jr. Caos. Jorge Luis Pinto. Táctico. Maynard James Keenan. Genio. Deportivo Zaprisa. Infancia. Liga Deportiva La Juelense. Realidad. Keylor Navas. Leyenda. Brian Ruiz. Doble leyenda. Club Sport Cartaginés. Rival. Estocolmo. Fantástico. Deportivo La Coruña. Fenomenal. Marta Peralta. Amor. Tim Krul. Puta. Monstruo. Brasil 2014. Sueño. Muchas gracias, mi querido Celso. ¿Cómo la pasó en el podcast, man? Ni sé ni cuánto llevamos. Yo tampoco. No pusimos reloj, pero la pasamos súper bien con vos, man. No, mamá, muchas gracias por invitarme. Te lo decía anteriormente y no es vara. El brico hablar con alguien donde la conversación fluye, cuando escuchaba tus podcasts, es muy divertido escucharlos. Qué buenas son. Es muy bienvenido. A tu amigo El Alma, Diego del Fino, también los leo mucho en el reporte. Y son gente que creo que están haciendo un bien para la comunicación en el país, que creo que hay que culturizarla también. Entonces, a ustedes les agradezco. Recomiéndame algo a la gente que dice, yo admiro a Celso. Tal vez porque quiero ser deportista, tal vez porque me inspira lo que ha logrado en mi carrera. Quiero ser como él, digamos, en ese sentido. Como Mayra, buscar grandes cosas. ¿Qué le recomiendas a la gente? Digamos que busquen inspiración, porque sin duda es importante, sin perder su identidad. Cada uno, esto del fútbol o de la vida, pero hablar de fútbol no es una receta, no aplica las mismas experiencias, para todo, cada uno los toma a su manera. Pero creo que cada uno sí puede adueñarse de su propio destino y sobre todo en lo que es trabajo y sacrificio. El fútbol lleva mucho y hay que prepararse académicamente, físicamente y mentalmente. Entonces, creo que hay muchísimos ejemplos mejores que el mío como para hacer eso. Muchas gracias por acompañarnos, Celso. Y éxitos en Qatar. Vamos a rockear, May. Allá nos vemos, allá nos vemos. Muchas gracias. Chócala. René Montiel Podcast llegó a vos gracias a MasterKit de LiberFinancultura, donde aprenderás cómo hacer que el dinero trabaje para vos. En MasterKit adquirís la receta probada para alcanzar la libertad financiera. Aplicá a MasterKit con una llamada gratuita en LiberFinancultura.com ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.